Y en la intimidad te regalo lo mejor de mi Te regalo un concierto de sonrisa y mi cara lavada con tu aura Te regalo una orquesta de gemidos y ponerle sentido al sinsentido Te regalo una copia de mi llave para que me abras con confianza el alma Te regalo un pasaje hasta mi almohada para que sea mi cuerpo tu parada Yo soy tuya, soy tuya Como tuya solamente en mis caminos Como tuya la escalera mi delirio Soy tuya, soy tuya Como tuyo es el silencio aunque me duele Como tuyo es este fuego aunque me queme Sonora, tropicana Te regalo peces vivos del mar muerto Mis carencias y toda mi abundancia Te regalo un quijote y un molino Y un rebaño de besos que dan frío Yo soy tuya, soy tuya Como tuya solamente en mis caminos Como tuya la escalera mi delirio Soy tuya, soy tuya Como tuyo es el silencio aunque me duele Como tuyo es este fuego aunque me queme Como tuya la escalera mi delirio Como tuya la escalera mi delirio Como tuya la escalera mi delirio Gracias.